Todos tenemos un chef chiquito en casa y qué mejor tener este libro dulces besos para niños para que puedan entrar todos a la cocina y preparar deliciosas recetas. El día de hoy te quiero compartir un red velvet para lo cual voy a poner mi mantequilla a cremar y todo de forma manual porque es mucho más divertido y relajante con pizquita de sal, azúcar y acremamos. ¿Qué sigue? Agregar la mezcla de harina con cocoa. Cocoa bien cernida. ¿Cuánto me pide de harina? Pues veo mi libro y me dice dos y media tazas y agrego polvo para hornear, también leche y empiezo a mezclar y un poquito de mis ingredientes secos. Agrego también vainilla y un poquito de vinagre. Colorante rojo para tener un lindo color de red velvet. Y si quieres tener la receta completa visita laruzcocina.mx Mira qué linda que ya está la mezcla. Me falta agregar aceite. Puedes utilizar de maíz, de soya, de coco y una vez que tengo aquí mi mezcla la voy a reservar para ponerme a hacer ejercicio y batir todas las claras con un poquitito del azúcar que reservé para que me queden bien esponjadas y muy bien batidas. Y como te lo prometí, claras perfectas. Pongo un poquito de estas claras en mi mezcla para aligerar y de forma envolvente incorporar. Moldecitos siempre bien preparados. Voy a poner una buena cantidad de mantequilla gloria. Separo mi mezcla en dos moldes. La misma cantidad en cada molde para que el tiempo de horneado sea el mismo. Horno siempre precalentado. En esta ocasión a 180 grados. ¿Cuánto tiempo va a estar? Alrededor de 20 minutos. Atención niños, siempre en compañía de un adulto para tener mucho cuidado con todo lo caliente. En este caso el horno. 20 minutitos de horno y miren qué chulos que nos quedaron nuestros bizcochos. Yo los toco, se regresan como colchoncito y además la cocina huele a gloria. De tal suerte que siempre hay que dejarlo enfriar y aprovecho para preparar el betún. Batir mantequilla, agrego queso crema, azúcar glas cernida, chocolate blanco y ahora sí, misión súper cumplida. Vamos a hacer lo que a ti y a mí más nos gusta que es decorar nuestro pastel. Y solamente me falta poner unas hojitas de menta para darle toda la frescura de mi jardín. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que nos visites muchísimo en el sitio de La Ruz Cocina. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.